En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Yesmin Cabrera. Bueno, se han despertado las alertas en el Pacífico tras el lanzamiento de un misil de alcance intermedio por parte de Corea del Norte a las aguas del Pacífico, específicamente a 3.000 kilómetros de Japón. Japón hizo una inusitada llamada a sus ciudadanos para que busquen refugio en lugares subterráneos, también para que se resguarden en edificios. Este misil no representó ningún peligro en vidas humanas, pero sí tiene un gran poder simbólico y representa un aumento en la escalada de tensiones en el Pacífico, en momentos en que la comunidad internacional está inmiscuida en varios frentes, varios conflictos, Ucrania, el tema del Estrecho de Taiwán y ahora vuelve a aparecer el fantasma de Corea del Norte. Corea del Norte tiene 10 días en los cuales ha realizado cinco lanzamientos y este ha sido el más significativo. De inmediato, Estados Unidos se pronunció diciendo que era muy peligroso esa escalada de tensión y pidiendo una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El primer ministro de Japón lo llamó como una barbarie. La primera ministra de Corea del Sur como una dice que van a responder de forma decidida su país y sus socios. Y esto coincide con la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kemala Harris, a Corea del Sur y también con la reanudación de los ejercicios militares entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Estos ejercicios tenían cuatro años sin hacerse y son ejercicios que se hacen para practicar unas respuestas ante un ataque, un posible ataque de Corea del Norte. Recordar que Corea del Sur no tiene armas nucleares, sino que están parados en un acuerdo llamado Paragua Nuclear, en el cual ante un ataque de Corea del Norte, pues podría utilizar las armas nucleares de Estados Unidos. Corea del Norte tiene un largo historial con este tema de las armas nucleares. Habían acuerdos en el 85, formó parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, se sale en el 2003. En ese mismo año dice que tiene armas nucleares, se dan acuerdos entre denominadas seis bandas, Japón, Rusia, China, Corea del Sur, Estados Unidos, para tratar de eliminar todo su arsenal, todo el enriquecimiento de uranio, de plutonio, para crear las armas nucleares, las ojivas. Sin embargo, nunca se concretó y ha ido desafiando a la comunidad internacional. En total ha hecho seis ensayos nucleares subterráneos y el lanzamiento de misiles ha sido incontable, a pesar de las constantes sanciones de Naciones Unidas. Desde el 2006 se están colocando sanciones, condenando estos lanzamientos y el programa nuclear. Pero también algunos países de manera individual han puesto sanciones, Estados Unidos, la misma Unión Europea, a un régimen que está completamente aislado, pero que también es muy peligroso. De hecho, en tiempos de COVID, Estados Unidos le estaba tendiendo la mano para poder llevar ayuda, poder llevar vacunas, pero es un régimen muy hermético y no aceptó ningún tipo de ayuda. Esto se ve como una medida quizás desesperada del régimen por volverse a sentar en las mesas de negociaciones y poder relajar un poco estas sanciones occidentales que ahogan cada día más su economía. Aunque el presidente de Corea del Norte ha dicho que no va a negociar, que no hay desnuclearización, sino que va a continuar con su plan. Y de hecho, la semana pasada, este mes, decía que declaraba a Corea del Norte como estado nuclear. Y algo muy peligroso fue que declaró que es posible dentro de su doctrina militar que aplique la guerra preventiva. Si recordamos, la guerra preventiva, la cual fue gozada por George Bush en Estados Unidos, decía que un estado podía atacar a otro ante un inminente ataque. Carece de mucha legitimidad esta doctrina y es muy cuestionada debido a que la amenaza, o sea, es intangible, que es una amenaza, es suficiente una amenaza. No es como las guerras convencionales, las cuales tú venías, veías que venía el ejército y bueno, tú mandabas un lanzamiento, tú mandabas un ataque. O sea, ante cualquier alerta, un estado puede atacar primero. O sea, es una doctrina muy peligrosa y más en manos de un régimen tan cerrado que no se tiene constancia. De hecho, se desconoce su capacidad militar, su capacidad nuclear. En 2021, según informes de la Asociación de Control de Armas, Corea del Norte tenía suficiente material visible para 40 o 50 o IVAS nucleares y podría producir suficiente para seis o siete bombas al año. Y el año pasado, 2022, el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas afirmó que Corea del Norte podría estar preparando el aumento de su producción de plutonio y uranio altamente enriquecido. Realmente es un peligro, es un nuevo foco de tensión que se une a los conflictos que ya tiene el mundo. Veremos qué pasa. El tema se va a discutir en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ya Estados Unidos dijo que iba a aplicar una política de diálogo y confrontación con una mezcla de diplomacia y disuasión severa. Y definitivamente, pues, otro punto de conflicto en el mundo que viene a susar la crisis de hoy en día. Fernando. Distrito Informativo. Distrito Informativo.